¿Por qué motivos una relación extramarital casi le cuesta la presidencia a Bill Clinton? ¿Es cierto que no fue el único escándalo de infidelidad en el que se vio envuelto? ¿Por qué una mujer involucrada guardó durante un año y medio un vestido que tenía una mancha con el ADN del presidente? ¿Por qué este incidente marcó un hito en la era moderna y en Internet? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe de eso y de otras tantas cosas. Hasta finales de los 90 en la historia de los Estados Unidos, solo un presidente había sido sometido a un impeachment o un proceso de destitución. Andrew Johnson en 1868, quien finalmente ganó el juicio político en su contra. Pero eso no tardaría en cambiar. El entonces presidente Bill Clinton llevaba años siendo investigado por un abogado que buscaba por todos los medios la oportunidad para hacerlo caer. Y esa oportunidad finalmente golpeó sus puertas de la mano de una mujer que lo aborrecía tanto que sería capaz hasta de traicionar a una amiga para ayudar a que esto sucediera. La polémica desatada fue tan grande que durante casi un año todos los medios se hicieron eco de la noticia. Y la era digital tuvo su primer gran escándalo. Las consecuencias fueron catastróficas, sobre todo en la vida de la involucrada. Quien con el correr del tiempo y el cambio de mentalidad en la sociedad recibiría las disculpas y el apoyo que durante años nadie le había brindado. La Cámara de Representantes de Estados Unidos finalmente acusó a Clinton de perjurio y obstrucción a la justicia. Y estas acusaciones se originaron por un motivo de lo más sorprendente. Su relación con una becaria de la Casa Blanca que lo llevó a poner en peligro su presidencia. El 12 de febrero de 1999, el día que Bill Clinton fue a juicio. Antes de comenzar me gustaría que me contaran cómo lo conocen a Bill Clinton. Si lo conocen a través de su gestión como presidente o fue a través de las parodias. Porque se hicieron mil parodias de su persona en diferentes series de televisión, en diferentes dibujos animados. Me acuerdo que aparecieron un montón de dibujos de los 90. Y creo que muchos, en mi caso particular, creo que lo conocimos por ahí primero antes de saber de su gestión. Y también quiero preguntarles si les interesan este tipo de temáticas. Las que tal vez escapan a la temática del día que murió tal o el día que sucedió algún hecho como una guerra u otra cuestión. Y va más por sucesos que marcaron tal vez una época como fue el juicio a Bill Clinton que marcó definitivamente los años 90. Si les interesan este tipo de temáticas los invito a dejar su like. Si este video supera los 5000 likes en 24 horas vamos a preparar otro video de este estilo. Y los invitamos a dejar también sugerencias para posibles futuros videos en este canal. Comencemos. A principios de 1998 la joven Monica Lewinsky se preparaba para una cita importante. No tan significativa como las que había tenido durante el último tiempo con una reconocida figura pública pero importante al fin y al cabo. Y es que había desarrollado un vínculo muy cercano con una compañera de trabajo. La mujer se había ganado su confianza hasta el punto en que se sintió cómoda para contarle en largas conversaciones los detalles de sus encuentros más íntimos. Y hace unos días esa confidente le había hecho un pedido explícito y algo inquietante. Necesitaba que se juntaran para conversar sobre algo importante. Temiendo tal vez que su amiga estuviera en algún problema o que el asunto la involucrara también a ella no dudó en asistir al lugar. Llegó ese día al Pentagon City Mall, un shopping cerca del lugar en donde ambas trabajaban, el Pentágono. Tomó asiento en un restaurante y se dispuso a esperarla. Pero comenzó a correr el tiempo, sin rastros de la presencia de su cita. La impaciencia de Mónica se acrecentaba a medida que su amiga no aparecía por el lugar. Cuando finalmente la divisó, no pudo evitar notar a los hombres de traje que la acompañaban. La saludó un poco extrañada, notando brevemente la incomodidad por parte de la recién llegada. Antes de que pudiera hacer la pregunta que tenía en la punta de la lengua, su inquietud fue atravesada ferozmente por una rotunda frase. Señorita, está en graves problemas. Inmediatamente fue trasladada al hotel que más cerca se encontraba del shopping, el Ritzkartto. Una vez allí y albergada en una suite, se vio sometida a un interrogatorio de 12 horas. Y casi todas las preguntas estaban vinculadas a una sola persona, el presidente de los Estados Unidos. A estas alturas algo estaba más que claro. Mónica Lewinsky había sido traicionada por la persona, quien más le había confiado su privacidad. Y Bill Clinton pisaría en falso a raíz de un romance que luego de extenderse algunos meses, culminaría en un juicio que solamente había sucedido una vez en su país. Y que marcaría obviamente la década de los 90. Pero no nos adelantemos. Para saber cómo fue que se resolvió este juicio, quiénes fueron los involucrados, quiénes testificaron y todo, es necesario que comencemos por el principio. En 1994, el fiscal independiente Kenneth Starr comenzó a investigar a Bill Clinton. En principio centró sus pesquisas en los negocios inmobiliarios del presidente, su esposa Hillary Rodham Clinton y sus asociados. Además, investigaba el suicidio del consejero de la Casa Blanca, Vince Foster, quien era un socio del matrimonio Clinton en esta operación inmobiliaria fallida, conocida como Whitewater. Pero no estaba obteniendo los resultados buscados y ya llevaba invertido 40 millones de dólares de las arcas públicas. Estaba a punto de rendirse hasta que una mujer lo llamó en enero de 1998. Linda Tripp ya había ganado algo de relevancia cuando testificó en el caso de la muerte de Foster, al haber sido la última en ver al hombre con vida. Lo que la joven Lewinsky no imaginaba era que sufriría una gran traición de parte de alguien a quien consideraba su amiga. A cambio de inmunidad fiscal, Linda le entregó a Kenneth una serie de cintas. La mujer llevaba tres meses grabando sus llamadas con Monica, en las que éstas le confesaba mantener una aventura con Clinton. Así había conseguido más de 20 horas de conversaciones telefónicas. En ellas se revelaban explícitos detalles de los encuentros íntimos que sucedían en una habitación contigua al Salón Oval, la oficina oficial del presidente de los Estados Unidos, en la Casa Blanca. Y por si fuera poco, estas aventuras no habían sido algo aisladas. Por el contrario, los amantes mantenían una relación extramarital que ya llevaba dos años y que comenzó un día que coincidieron en una fiesta en la sede de gobierno cuando ella tenía 22 años y él 49. La joven le había confesado a Clinton que le gustaba y éste la había invitado entonces a pasar a su despacho. Incluso con el tiempo comenzaron a realizarse obsequios en secreto, entre los que se destacaban las corbatas que Monica le entregaba y que Clinton lucían los actos públicos. Y Tripp le reveló al fiscal un detalle tan escandaloso como clave. Lewinsky conservaba guardado un vestido azul manchado con semen del presidente. La propia Linda le había aconsejado no lavarlo, llegando a utilizar métodos cuestionables para convencerla. Ella sabía muy bien que esta prueba podría acorralar al político a quien detestaba profundamente. En principio Linda sabía que Monica era desordenada y perezosa, y que no solía lavar las prendas hasta que planeaba volver a utilizarlas, pero no podía fiarse de eso, así que optó por manipularla inteligentemente. Primero la persuadió de guardar la prenda en una bolsa de plástico junto al resto de los tesoros del presidente, es decir, los regalos que éste le había hecho. Pero, poco convencida de esto, Lewinsky igual quiso utilizarlo en una ocasión. Allí fue cuando su supuesta amiga la convenció de no hacerlo, embistiendo con una declaración fatal para la autoestima de una joven insegura de finales de los 90, cuando aún regían las figuras hegemónicas. La frase, te hace ver gorda. Esa fue la estocada final que aseguró la integridad de la evidencia más relevante. Rápidamente todas las pruebas recabadas fueron entregadas al FBI. Y al momento de enfrentar este escándalo, el presidente ya lidiaba con otra acusación. En plena campaña electoral de Bill Clinton para la presidencia, estalló por primera vez un escándalo que amenazó con ponerle fin a su candidatura. La joven reportera Jennifer Flowers afirmó haber sido amante del entonces gobernador de Arkansas. Esta información se dio a conocer a través de un artículo en el periódico sensacionalista The Star, que se sustentó en una demanda que existía contra Clinton y lo acusaba de emplear recursos estatales para sus asuntos románticos. Sin embargo, la nota se dedicaba mayormente a dar detalles sobre los supuestos encuentros, incluyendo la frecuencia, posturas y hasta apodos cariñosos que los amantes reservaban para sus partes íntimas. Según Flowers, la relación inició en 1977, cuando ella intentaba hacerle una entrevista y se extendió durante 12 años. Incluso aseguró haber abortado a los pocos meses a un supuesto hijo del político, lo que intentó ser respaldado a través de informes médicos que confirmaron un embarazo de la mujer por aquella época. El revuelo fue tan grande que Clinton acudió junto a su mujer al programa de televisión 16 Minutes para pronunciarse al respecto. Y si bien admitió haberle causado dolor a su matrimonio, declaración que muchos interpretaron como el reconocimiento de alguna infidelidad, negó rotundamente las afirmaciones de Jennifer y el romance del cual se lo acusaba. Por su parte, Hillary Clinton defendió a su marido, asegurando que lo que el artículo expresaba no era cierto, y expresando que confiaba en que el votante estadounidense sacaría sus propias conclusiones. Betsy Wright, la directora de campaña del político, calificó rotundamente a Jennifer de mentirosa patológica. Como respuesta, Flowers convocó una rueda de prensa en la que difundió conversaciones telefónicas con Clinton que tenía grabadas, pero resultaban confusas y no constataban realmente su relato. Muchos también descreían de su historia a raíz de la suma de 140.000 dólares que había recibido por parte de la revista. No ayudó el hecho de que luego sacara aún más rédito del escándalo, dedicándose a posar desnuda para la revista Penthouse o comenzando a desempeñarse como actriz en diversas películas. Aunque unos años después, con Clinton ya ocupando la presidencia, comenzarían a revelarse las primeras mentiras. Paula Jones, una exsecretaria de Arkansas, había denunciado al presidente por acoso sexual y posteriormente por difamación al negar las acusaciones. Según testificó la mujer, los hechos ocurrieron durante el tiempo en que Clinton era gobernador de ese estado. El caso sentó precedente por el fallo histórico de la Corte Suprema de los Estados Unidos. El tribunal determinó que un presidente en ejercicio podía ser sujeto de demanda civil, ya que la Constitución no concedía inmunidad frente a estos casos. En el juicio por acoso a Paula Jones, el mandatario reconoció bajo juramento que había mantenido relaciones con Jennifer Flowers, aunque negó que fuera algo sostenido en el tiempo. Finalmente, Clinton resolvió la demanda de Jones y fue exonerado en abril de 1998, tras llegar a un acuerdo que no incluía ninguna disculpa, pero sí la suma de 850 mil dólares. Sin embargo, estaba a punto de meterse en un problema aún mayor, y es así como nuestra historia vuelve al principio. Fue entonces cuando el escándalo Lewinsky salió a la luz. Durante una audiencia ante un jurado de acusación, le preguntaron a Clinton si habían mantenido relaciones con Monica. El presidente negó tajantemente que aquello fuera cierto. La misma respuesta obtuvieron por parte de la mujer implicada en esa polémica. Lewinsky también negó los encuentros con el gobernante. Kenneth Starr no pasó por alto lo sucedido, y alegó que Clinton había mentido bajo juramento al ser consultado por Lewinsky. Como consecuencia, el mandatario fue acusado de 11 delitos, entre los que se incluyeron perjurio, abuso de poder, manipulación de testigos y obstrucción de la justicia. En julio de ese mismo año, Monica recibió inmunidad procesal a cambio de testificar ante el jurado, y sin más remedio, entregó a los investigadores de Kenneth Starr una prueba que sería esencial para el caso, el famoso vestido azul con el ADN del presidente. La mujer había considerado lavarlo cuando estalló el escándalo, pero finalmente desistió de hacerlo para no perder su inmunidad como consecuencia del ocultamiento de las pruebas. Al mes siguiente, finalmente Clinton admitió en un testimonio grabado que había tenido la relación física inapropiada que hasta entonces había negado. Más tarde ese mismo año, lo reconoció también durante un discurso televisado, en el que aceptaba haber actuado incorrectamente. Manifestó que hubo un error de juicio y un fallo personal por su parte, pero que era el único responsable que en ningún momento le había pedido a nadie que mintiera u ocultara pruebas. A pesar de sus intentos por redimirse apelando a una honestidad tardía, sus refuerzos no lo libraron del juicio político. Kenneth Starr pasó su informe al Comité Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Entre las 11 ofensas señaladas, los delitos de perjurio y obstrucción de la justicia, podía considerarse motivo de destitución. El 8 de octubre de 1998 comenzó el proceso contra el presidente, y poco más de un mes después, el 19 de diciembre, tuvo lugar la votación formal en la Cámara que decidiría si se iniciaba el juicio político. El Partido Demócrata de Clinton estaba en desventaja por ser una minoría. La Cámara de Representantes estaba controlada por 228 republicanos y 206 demócratas. Y así fue como, tras someterse el caso a votación, Bill Clinton se convirtió en el segundo presidente de la historia del país americano en ser sometido a un proceso de esta índole. De acuerdo con lo establecido en la Constitución de los Estados Unidos, tras una votación de acusación en la Cámara, se lleva a cabo un juicio en el Senado, conformado en ese entonces por 55 senadores republicanos y 45 demócratas. Para destituir a un presidente, se necesita el voto positivo de dos tercios de los miembros, es decir, un mínimo de 67 representantes. En el caso de Clinton, 12 senadores de su partido debían ponérselo en contra. Y finalmente, el 12 de febrero de 1999, se llevó a cabo el juicio en el Senado que definiría su futuro político. Uno por uno los senadores fueron pronunciando sus veredictos, y para fortuna de Clinton, todos los demócratas le fueron fieles. El cargo de perjurio fue rechazado por 55 votos contra 45. En esta decisión, 10 de los senadores republicanos estuvieron de acuerdo con la totalidad de los demócratas. También fue rechazado el cargo de obstrucción de la justicia, con una votación empatada de 50 votos contra 50. En esta ocasión, 5 republicanos estuvieron de acuerdo con los 45 demócratas. Bill Clinton fue finalmente absuelto de todos los cargos. Según el vocero de la Casa Blanca, el presidente no vio las votaciones transmitidas por televisión. Luego del veredicto, se presentó en el Rose Garden, el jardín que rodea el despacho Oval y el ala oeste de la Casa Blanca, y brindó un breve discurso. En él aseguró lamentar lo que sus acciones habían causado en el pueblo estadounidense y en el Congreso, a la vez que les pidió a los norteamericanos de todo el país que junto a él volvieran a trabajar, a servir a la nación y a edificar el futuro. Al ser consultado por un periodista sobre si podrían perdonar y olvidar, respondió que una persona que pedía que la perdonaran debía estar preparada para hacer lo mismo. Acto seguido y sin emitir más palabras, se retiró ingresando a la Casa Blanca. La opinión pública durante todo este tiempo se mantuvo mayormente en contra del proceso de destitución, argumentando que los republicanos usaban la excusa del romance con objetivos claramente partidistas. Y si bien los estadounidenses en su mayoría desaprobaban la conducta del presidente, no creían que fuese lo suficientemente grave como para removerlo de su cargo. Bajo ese mismo criterio, habían defendido a Clinton, sus abogados, quienes aún así calificaron sus actos de moralmente reprobables. Dos meses después de la absolución, el mandatario fue condenado por desacato al dar falso testimonio sobre su relación con Lewinsky. Fue multado por 90.000 dólares y la suspensión de su licencia para ejercer la abogacía durante 5 años. Intentó apelar ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero no tuvo éxito. El presidente pudo terminar su segundo mandato a principios de 2001, y luego se dedicó a fundar organizaciones caritativas, recaudar fondos y dar discursos que lo enriquecieron todavía más. Continuó casado con su esposa Hillary Clinton, quien se autodefinió valiente por tomar la decisión de no separarse de su marido, a pesar de la polémica por su relación extramatrimonial. Por desgracia, para la verdadera víctima de este escándalo, su vida no se recompondría tan fácilmente. El escándalo protagonizado por Bill Clinton y Monica Lewinsky tuvo un impacto tan grande en la opinión popular estadounidense que recibió nombres como el Monica Gate y el Lewinsky Gate, entre otros. Como consecuencia, la joven tuvo que recluirse y permanecer encerrada para evitar el hostigamiento. A través de los años, padeció depresión, subidas de peso constante, e incluso intentó quitarse la vida en varias ocasiones. También fue diagnosticada con estrés postraumático. Y si bien ofreció pocas entrevistas por las que cobró mucho dinero destinado a pagarle a sus abogados, llegó a rechazar ofertas de hasta 10 millones de dólares. Pero siempre intentó salir adelante. Lanzó una línea de carteras con su nombre, apareció en anuncios de televisión de productos para bajar de peso, e incluso debutó como anfitrión en el programa Mr. Personality, donde ayudaba a una joven a hallar pareja entre 20 hombres disfrazados. Pero no conseguía alcanzar el éxito en su carrera. Alejada de los medios y mudada a Londres, se doctoró en psicología social en la London School of Economics. Buscó trabajo en marketing, relaciones públicas y agencias de comunicación. Pero a pesar de su destacado historial académico, su pasado no terminaba de perseguirla. Los rechazos eran continuos y muchos de ellos se debían a la posibilidad de que hubieran medios de comunicación en los eventos a los que tenía que asistir. Lewinsky fue durante años víctima de crueles chistes en distintos medios acerca de su peso, su gusto por la moda, su crianza en Beverly Hills y, por supuesto, sus habilidades sexuales. Su nombre apareció en todas las opiniones de internet y en todos los titulares de los medios de comunicación, algunos de los cuales llegaron a dedicarle hasta 125 artículos en menos de dos semanas. Los republicanos la rechazaron por adúltera y los demócratas la aborrecieron por haber puesto en peligro el mandato del presidente. Hillary Clinton la denominó loca narcisista. Fue humillada y descrita en diversos medios y por numerosas personalidades, con cantidad de calificativos peyorativos como una malcriada con ansias de poder, una becaria depredadora, una joven vagabunda en busca de emociones e incluso una boba cualquiera. Utilizaron su nombre para realizar monólogos y sketch de televisión. La imagen que se difundió sobre ella en la cobertura mediática fue devastadora, una joven interesada que solo buscaba seducir para sus propios viles propósitos a un hombre casado y encantador que había cedido tontamente ante su hechizo. Incluso la expresión ser una Mónica en aquella época se había transformado en un insulto para señalar a jóvenes promiscuas. Con el correr de los años y el cambio de enfoque, muchas de las figuras que la humillaron públicamente salieron a expresar sus disculpas. En sus tiempos, el periodista y comentarista político Andrew Sullivan fue uno de los pioneros en manifestarse públicamente a favor de Mónica, asegurando que la mujer había hecho todo lo posible para evitar traicionar a su amante y exponiendo el contraste de su actitud con respecto a la del presidente. Además, afirmó que si el suceso se trataba de una fábula moral que versaba sobre la honestidad, entonces la señorita Lewinsky era la heroína del relato. Y pronto se convertiría también en la prueba viviente de que es posible sobrevivir a la humillación pública, transformando la experiencia para generar un impacto positivo. Finalmente en 2014 y tras años de silencio, Mónica escribió un artículo para Vanity Fair, la revista estadounidense de cultura, moda y política. Lo tituló Vergüenza y supervivencia. Y fue finalista de los National Magazine Awards, unos premios que reconocen la excelencia en la industria gráfica de las revistas de los Estados Unidos. En él, exclamó que era tiempo de enterrar el vestido azul y seguir adelante, además de analizar el evidente caso de abuso de poder al que se vio sometida. Declaró también que lucharía contra el acoso cibernético. El disparador de esta decisión fue el caso de Tyler Clementi, un joven de 18 años que se quitó la vida al viralizarse un video suyo manteniendo relaciones con un compañero de universidad. Mónica estaba segura de que ella podría haber comprendido al chico más que nadie. Y es que, según ha expresado, fue la paciente cero en perder la reputación a escala global y de manera instantánea. Lo cual es totalmente cierto. El escándalo junto a Bill Clinton fue el primero de la era de Internet, y una joven Mónica fue criticada ferozmente por una multitud de cibernautas. La mujer jamás se casó ni tuvo hijos. Y si bien expresó arrepentirse profundamente de lo que sucedió con Clinton, también aseguró que en ese momento creía que existía una conexión verdadera, ya que entre ambos intercambiaban regalos, llamados e incluso hablaban sobre planes a futuro. Por otro lado, se lamentó de su ingenuidad, afirmando que en ese momento era demasiado joven para entender que sería sacrificada por necesidades políticas. Pero transmitió un mensaje contundente. Cualquier persona que sufra de vergüenza y humillación pública tiene que saber una cosa. Puede sobrevivir. La víctima de uno de los escándalos con más repercusión en los Estados Unidos lideró campañas contra el acoso con el apoyo de actores famosos. Actualmente está al frente de su propia productora. Continúa dando charlas motivacionales y es embajadora de la asociación anti-bullying, Best Thunder Revolution. En 2018 dejó una fuerte reflexión al referirse al acontecimiento que marcó su vida y que definió como un abuso de poder. Allí recordó que Clinton no solo tenía 27 años más que ella, sino que era su jefe y además el hombre más poderoso del planeta. Que él se hallaba en la cumbre de su carrera y contaba con mayor experiencia para haber sabido hacer mejor las cosas, mientras que ella estaba en su primer trabajo al salir de la universidad. Por su parte, Linda Tripp, la amiga de Mónica que la traicionó y entregó grabaciones de sus conversaciones privadas, nunca se arrepintió de nada. Aseguró siempre que si bien se sentía culpable, lo volvería a hacer porque estaba convencida de que al final sería beneficioso. De esa manera, Clinton no lastimaría a nadie más. Si bien Lewinsky aseguró odiarla en su momento, en 2020 tras enterarse de que la mujer luchaba contra una enfermedad que le costaría la vida en los meses siguientes, le dedicó un tuit en el que le deseó una pronta recuperación. Y no sería el único tuit que le dedicaría a la persona responsable de convertir su vida en un infierno. En 2022, Kenneth Starr falleció por las complicaciones de una cirugía. Y aunque el abogado siempre se negó a disculparse con Lewinsky por todo el hostigamiento que recibió, tras enterarse de la noticia, la mujer tuiteó que si bien sus pensamientos sobre el hombre traían sentimientos complicados, imaginaba que era una pérdida dolorosa para quienes lo amaban. Al comienzo de su campaña para la presidencia, Donald Trump había arremetido contra su rival, Hillary Clinton, exclamando que tal vez debería invitar a la ya mencionada Jennifer Flowers al debate. Esta no tardó en responderla en la red social Twitter, que estaba de su lado y que definitivamente asistiría. Aunque nunca fue verdaderamente la intención. El político solo buscaba provocar a su oponente, ya que siempre fue muy crítico con el hecho de que Hillary le perdonara a su esposo las infidelidades. De esta forma incentivaba a las mujeres a no votarla. Trump fue finalmente, luego de Clinton, el siguiente presidente en ser sometido a un juicio político, y no sería solo a uno, sino a dos juicios. En su momento, el escándalo de Bill Clinton destapó una serie de escándalos paralelos en relación con la infidelidad y las relaciones extramatrimoniales. Muchas indiscreciones por parte de políticos fueron reveladas a la fuerza, y otras tantas admitidas por voluntad propia. La hipocresía de algunos funcionarios que castigaban duramente la moral de Clinton fue expuesta. Además de la perspectiva más equitativa con la que hoy se analizan las repercusiones sufridas por Lewinsky, este evento también generó una importante reflexión sobre la vida privada de los líderes en contraposición con sus responsabilidades públicas. En este debate hay quienes consideran que los asuntos personales no afectan la capacidad de gobernar, mientras que otros opinan que no se puede confiar en la palabra de quienes mienten para salvaguardar su integridad. Más cuando esas personas son además quienes deberían darle el ejemplo a la sociedad. Para bien o para mal, el juicio contra Bill Clinton puso sobre la mesa asuntos que hasta el día de hoy nos invitan a cuestionarnos una serie de interrogantes sobre la ética, la moral y la coherencia de aquellos líderes que día a día deciden nuestro futuro. Quiero saber qué opinan al respecto. ¿Opinan tal vez que la vida privada de un presidente afecta a su mandato? ¿O tal vez mientras pueda controlar el país puede hacer con su vida lo que quiera? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Quiero leer sus opiniones aquí debajo y también quiero leer sus sugerencias para posibles futuros videos en este canal. Les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Ephisto y esto fue El Día Que.